Soy Mariana, la Barbie Juárez. Debuté como boxeadora profesional a los 18 años. Pero desde antes, sabía que para triunfar había que luchar. Porque en la vida, como en el boxe, hay que trabajarle duro, con disciplina, entrega, dejarlo todo. Aunque algunas veces he tropezado, nunca, nunca he bajado la guardia. Al contrario, he aprendido a levantarme, a ponerme nuevos retos, a echarle todas las ganas, todo el corazón. Soy Mariana, la Barbie Juárez. Y estoy orgullosa de formar parte de la familia Herbalife.